Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a Kit de Actores. Hoy tengo aquí conmigo a Andrés Herrera, actor. Gracias por estar aquí. A vosotros. Y bueno, vamos a hablar un poco de tu carrera, de tus trabajos y de cómo has llegado al día de hoy. Y para hacer eso yo quería empezar a preguntarte cómo empezaste en el mundo de la actuación que te hizo empezar. Pues lo primero de todo fue que al lado de mi colegio en Gabá había un centro cultural que dependía de la parroquia y tal y que a veces nos cedían espacios y necesitábamos aulas, cosas así. Y era un sitio bastante concurrido por la gente de mi cole, la gente del barrio, etc. Y un buen día me propusieron hacer un pequeñísimo papel en una antígona de Espriu de un grupo de teatro que se llamaba Munia Vall, que era un grupo de teatro de gente mayor que yo en su mayoría y eran gente que ya estaban acabando la carrera de filología, filosofía, gente de letras, ¿no? Y eso, o algunos ya habían terminado la carrera, hacía muy poco y se estrenaban como profesores de filosofía, literatura, etc. Y fue muy bonito de repente, yo jugaba a básquet también y claro, la relación con los mayores siempre era una relación como más agresiva, ¿no? Era una cosa como más competitiva. Sin embargo, aquí esta cosa intergeneracional a mí me parecía apasionante, ¿no? Que de repente un día después de ensayar nos fuéramos a hablar sobre Wittgenstein y a beber absenta, pues me parecía algo como muy parisino. ¿Cuántos años tenías? Pues tenía 16, 17. Bueno, cuando empecé a beber absenta ya tenía 16, 17. Y creo que empecé con 14. Creo que fue en el primero de bachillerato, de mi bachillerato. Sí, que es otro plan de estudios de otro milenio. El COU y todo eso, ¿no? Y todo eso, sí. Primero de BUB, en realidad. Ah, vale. Bachillerato unificado polivalente, se llamaba. Esa cosa que hice. Y nada, y ahí empezó todo. Y entonces, al cabo de unos años, ese grupo se fue nutriendo de gente más de mi edad. Y surgió la posibilidad, vimos la posibilidad de que eso se podía convertir en una profesión, que a mí me parecía algo muy raro, porque no tenía referentes en casa ni alrededor. Una de las compañeras entró en la primera serie que hizo TV3, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? La vida en un chip. Se llamaba hace... ¿40 años? Era La Granja. Ajá. Se llamaba la... Era un programa que dentro tenía como un capítulo de media hora, no me acuerdo. Esta chica se llama todavía, espero. Laura Barrufet. Y entró en esta serie. Y eso nos hizo ver que, bueno, cómo funcionaba un poco. Y ya hubo gente que empezó a tomárselo más en serio. Y a estudiar. Y de ese grupo salió gente como Rousse de Camus, que se presentó al Instituto de Teatro. Y que, bueno, ahora creo que no trabaja mucho como actriz. Pero es la mujer de Calixto Vieito, que es un gran director de teatro y de ópera. Y, bueno, de aquel grupo salió gente como Jordi Cumellas, que después se fue a estudiar Lecox. Salió gente como Juan Carlos Bellido, que después ha trabajado en Piratas del Caribe. Salió gente como Candela Peña, que no hace falta presentarla. Y eso nos dio una sensación de que se podía hacer. Pero a mí me costó un tiempo creérmelo. Todavía. Y entonces, sí, yo empecé a estudiar. Empecé a estudiar Antropología, empecé a estudiar Pedagogía. Y no acababa de... Era todo muy interesante, pero decías que yo no quiero ser ni antropólogo ni pedagogo. Claro, quiero ser actor. Pero no tenía... O sea, la voz esa no se atrevía a decir, pues sí, quiero ser actor. Pero yo iba como poco a poco. Y entonces empecé a trabajar como detrás. Trabajar como técnico. Empecé en el Ayuntamiento de Gaba mismo. Cuando venían fiestas mayores o el teatro o lo que sea, pues yo cargaba y descargaba. Me ayudaba a montar. Ya conocía a la gente de las compañías, a la salseta del Pop de Seca, a la orquesta, a la platería, a esta gente. Y poco a poco me fui de Barcelona, me fui a Madrid un tiempo. Luego estuve en Murcia un tiempo trabajando con un ballet flamenco como técnico. Y luego volví aquí y tuve trabajo siempre dentro del mundo de las artes escénicas como ayudante de producción, ayudante de dirección, regidor, maquinista, todo lo que tuviera que ver. Todo lo detrás. Pero me hice role manager también. Estuve de gira con compañías y con espectáculos. Imagino que eso te debería dar un bagaje luego para... Al principio me daba un poco de vergüenza porque yo pensaba que lo suyo era ir al instituto del teatro y acabar con cum laude y formar compañía. Ese era como el paradigma. Claro. Pero no era mi caso. Y como no era mi caso, pues a mí me daba un poco de vergüenza. Yo pensaba que estaba siempre como castigado. Como que no iba por mi camino, pero iba en algo parecido. Y llegó un momento que ya la voz ya era como... Oye, tú. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué vas? Entre eso y que veía que iba ganando responsabilidad de alguna manera en los trabajos de atrás. Pensé, o paro o voy a estar siempre con aquella frustración. Y entonces me metí a la escuela de la Nancy. Empecé la escuela de la Nancy y me dejé casi todos los trabajos que tenía y me puse a poner copas. O sea, vida estudiante. A los 26, 25, 26. No me acuerdo. Y entonces también como tenía trabajo y tal, pues empezaba, no acababa el curso, me iba a tal. Y entonces la vez que empecé ya en serio, empecé. Y acabé primero, acabé segundo. Y resulta que estaba trabajando como regidor en el Teatro Nacional de Cataluña. Y me salió la posibilidad de irme de gira con la Fura de los Baus como regidor. Y dije, me voy. Y entonces un buen día de septiembre de 1998, que habrá llovido alguna vez, desde entonces. ¿Te acuerdas? Bueno, me acuerdo ahí, pequeña. Era una pregunta tendencia. Ahí estaba, ¿eh? Sí, 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 pero poco. Y total, que en septiembre del 98 llegamos a Madrid, a lo que ahora sería el Teatro Ballenclan, en Lavapiés, que entonces se llamaba Sala Olimpia, que era como el centro de nuevas tendencias escénicas. Y uno de los actores, Jordi Puch, Kai Puch, se lesionó, se rompió los ligamentos de una rodilla. Y un domingo y el martes debuté. ¿En serio? ¿En serio? Totalmente, es casi tópico, ¿no? Pero sí, fue así. ¡Guau! Fue así. Sí, Alex Fuller, que entonces, bueno, que dirigía la Fura y era uno de los co-directores junto con Magda Puyo. El dramaturgo era Pablo Ley y eso era una versión del Fausto de Goethe, pero hecha para un espectáculo de la Fura. Y entonces me dijo, dice, vente, hacemos un pase y me reservo el derecho de decirte sí o no. Y digo, claro que sí, yo lo voy a hacer con todas mis ganas, pero es tu espectáculo. Claro. También es verdad que es mucho más interesante no suspender el espectáculo tal, aunque el actor que sustituya vaya un poco de culo. Pero bueno, hice un pase, le gustó, me pillaron y ahí fue. Luego, entre tanto, mientras Kai se recuperaba, le salieron otras cosas que le interesaron más y yo pude acabar de hacer toda esa gira. O sea que estuve dos años de mi vida íntegros, trabajando para la Fura. Y uno de ellos como actor y ahí empezó todo. Supongo que eso te dio una formación también ya de ponerte en ello, aparte de la NAN, sino que es la formación que haces académica. Sí, yo me considero bastante como, no autodidacta del todo, pero es verdad, la propia Nancy me lo dice. Yo no te considero un alumno mío que ha empezado y ha terminado conmigo. Te considero un alumno mío que pasó por aquí y que luego me gusta ir a ver trabajar, lo cual me llena de orgullo también. Pero no soy el alumno típico de ninguna parte. Y bueno, y también de pronto pues todo ese background de todos los espectáculos en los que había trabajado, todas esas giras que había hecho, toda la gente que había conocido, todo eso se fue sedimentando. Y luego un buen día dije, pues es que tengo mucha suerte, en realidad, porque tengo una formación que mucha gente no tiene, tengo una formación más 360 que otra gente. Y cuando conocí a Daniel Veronese, un director de teatro argentino con el que he trabajado alguna que otra vez, él empezó como titiritero, en el periférico de objetos, que era una compañía de teatro de objetos. Y un buen día decidió que necesitaba personas para expresar lo que él escribía y lo que él quería dirigir. Pero claro, es un tío que viene de construir títeres y entonces sabe de construcción, sabe de luz, sabe de espacio, sabe de sonido, sabe de todo. Y entonces a ese tipo de gente se les llama teatrista, a los que tienen como más de, no tienen una especialidad, sino que tienen como conocimiento de varias cosas. Entonces tú escribes un texto, igual yo te hago las luces, lo dirige él y eso va rotando y a lo mejor tú eres la prota del siguiente espectáculo en el que no haces nada más que ser actriz, pero ya estás escribiendo la siguiente, ¿no? Un poco esa cosa como de oficiantes del teatro. Esto que dices 360, ¿no? También. Eso es. Y entonces llegó un momento que me dejó de dar esa vergüencita que me he dado, decir, pues mira, yo mi formación es esta y gracias a eso tengo una visión que de otra manera no tendría. Claro. Aunque no tenga ningún título detrás que me avalase, ¿no? Y esa fue la cosa. Me parece súper interesante, además, es que puedes aportar muchísimas cosas, ¿no? Y esto de ver quién es quién y saber de todo, ¿no? Sí, sí, un poco sí. ¿También te ayuda o no como actor? Esto te ha ayudado en el futuro, en sitios donde solo has sido actor, ¿cómo te ha ayudado tener toda esta visión y saber lo que están haciendo las otras personas? Bueno, sobre todo lo que me hace es tomar cierta conciencia de cómo el trabajo del teatro, en este caso, es un trabajo de equipo muy importante. O sea, tú puedes estar muy inspirado, pero si no le dan algo, estás a oscuras. Estas a oscuras no te ven. Entonces ya estamos haciendo radio, ¿sabes? O sea, hay un montón de cosas que en la que si el micrófono está apagado, oye, ¿me has chequeado que esté encendido el este? Ah, no, vamos a ver, pues sí. Yo sabía que estaba apagado, pero también cómo se lo dices al otro también. Es súper importante. Claro, y entonces ese tipo de cosas a mí me hacen sentirme muy a gusto en el teatro, me siento como muy en casa. Y en el escenario me siento muy en casa. De hecho, es una pregunta de las que te quería hacer, porque tú has hecho teatro, cine y televisión. Sí. Y te quería preguntar, pues, ¿cuál era el medio en el que tú te sentías más en tu salsa? ¿Y por qué? Bueno, la verdad es que son diferentes maneras de explicar historias. Cada una tiene sus particularidades. Y entonces, yo siempre digo, yo soy un actor de teatro al que la vida le ha regalado poder hacer televisión y poder hacer cine. Y me gustan mucho las tres, cada una me aporta cosas. Ahora yo, cuando estoy en el teatro, juego en casa. Eso es así. Porque empecé ahí, porque me pegué las hostias ahí, porque me pusieron ahí y eché los dientes. Y entonces, eso, soy un actor de teatro al que invitan a disfrutar mucho haciendo cine, que es una maravilla, y haciendo tele, que es una escuela maravillosa. De hecho, ahora estás súper inventado, ¿no? Como si fuera ahí la serie de TV3, El Culebrón de ahora. ¿Qué aprendizaje sacas de una serie como esta, que es diaria? Todo el mundo dice que es una maratón, una academia. ¿Qué dirías tú? Bueno, el reto es, para mí, si el trabajo está bien hecho, el reto es leerte el guión, tenerlo claro, y tener una propuesta, porque hay poco tiempo. Entonces, llega un momento ya, después de tres temporadas y pico que llevamos, pues llega un momento en que ya conoces al personaje, que tal, que ya incluso puedes discutir, es que esto ya se ha explicado de otra manera, o cuando pasó esto, yo no respondí esto, con lo cual, se pilla un poco, te haces cargo de quién es tu personaje y tal. Pero, sobre todo, lo que es, es, en muy poco tiempo, tienes que tener el texto claro para no putear a los compañeros, porque eso es así, y luego ofrecer una propuesta. ¿Qué os parece? Sí. ¿Qué le parece al director? Sí. Esto va así. Funciona, no funciona, sí. Y si no, otra. Claro. Si no te gustan mis principios, tengo otras. Tengo otras. Tengo otras. Tengo otras. Lo he hecho Marcos, ¿no? Y tanto. Y eso, lo que pasa es que también, esto es en una serie diaria. Sí. Yo estuve hace años también en Amar en tiempos revueltos, que se llamaba entonces, y era más duro, porque aquí, aquí normalmente, o trabajas por la mañana, es muy, es muy raro que un día trabajes desde, desde que amanece hasta que anochece. Se puede dar, pero no es lo normal. En cambio, allí, en estas series, era así. Era de siete a siete todos los días, a no ser que tuvieras menos secuencias. Pero si estabas en, si estabas en esos días en los que tu personaje está en la trama principal, era levantarte, trabajar, 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 llegar a casa, estudiar, 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 y mañana lo mismo. Claro. Y entonces, claro, hay un momento en que te pones muy en forma. Claro. Haces así, y ya te lo sabes. Y eso te pone en un estado de forma que está muy bien. Luego llegas a hacer una película y de repente ves que para una secuencia estás día y medio. Y dices, joder, qué raro es esto. ¿Qué pasa? Pero son diferentes maneras de cocción. Y entonces está muy bien. Y luego, por otra parte, las que no son diarias, cada vez se parecen más al cine también. Ahí se está haciendo un tipo de televisión que recuerda mucho al cine que nos gusta. Y eso, o sea, que yo aprendo de todo. Yo aprendo de todo y me lo paso... O sea, mi obligación es pasármelo bien. Esa es la cosa. Tu moto, ¿no? Me lo tengo que montar de manera que me divierta, porque si no es que algo lo estoy haciendo mal. O no he estudiado lo suficiente, o no he estudiado suficientemente abierto a los demás, o no estoy escuchando bien. El tema es que si uno cumple con sus rituales o con sus maneras de preparación y todo funciona, al final te lo acabas pasando bien. Y eso creo que tiene que ser como un objetivo diario. Porque si no puedes entrar como en unos bucles muy raros, ¿no? De, hostia, no acabo de... ¿sabes? Voy como tropezando, ¿no? Y no, esparas, estudia, mira los ojos de tu compañero y di la verdad, que algo pasará. Y ya está. Me comentabas antes de hacer la entrevista, que tú haces Aikido, que esto te ha ayudado muchas veces en tu profesión, en esto, ¿no? Que comentas quizás ahora. Bueno, comentabas para superar los miedos, para... ¿Qué te ha dado un arte marcial, ¿no? Como el Aikido, para la profesión de actor? Pues, mira, en el Colegio del Teatro, por ejemplo, que es una de las escuelas referenciales de formación para actores en Barcelona, es una asignatura. ¿Ah, sí? Es una asignatura más, sí. Y me parece muy bien. Y a mí particularmente, yo ya sabía que conocí el Aikido porque los integrantes primeros de la Fura, su entrenamiento físico se lo va a un maestro de Aikido. Y entonces, cuando estuvimos en Buenos Aires, en el año 99, con la Fura, conocí a una compañía que tenía mucho que ver con la Fura, que de hecho se había inspirado en los de la Fura para formar su compañía. Era un teatro así como muy físico, muy espectacular, de ocupación de espacios no teatrales, etc. Y vi cómo hacían un calentamiento de Aikido antes de subirse al Puente de la Boca, a tirarse por ahí, a empezar a hacer unas locuras. Y tuve la suerte de conocer a los integrantes de esa compañía y estuvimos charlando mucho. Y ahí ya como que dije, es muy interesante esto porque hay un trabajo sobre ti mismo, un trabajo que necesitas hacer a nivel de flexibilidad, de técnica, etc. Hay un trabajo con el compañero o los compañeros y hay un trabajo con armas también, siempre de madera, para evitar cortar cabezas y brazos. Importante. Y eso. Y entonces yo lo que notaba era que desde que empecé a practicar Aikido ya por 2005, ya de una forma más o menos constante, más o menos seria, y como viajaba también conocí otras escuelas, se llaman dojos las escuelas de Aikido, que en realidad quiere decir lugar de práctica, más que escuela. Y conocí varios dojos de España, conocí algún dojo de por ahí también, algún dojo de Buenos Aires, por ejemplo, estuve en un dojo que me encantó. Y también en los cursos internacionales conoces a gente de todo el mundo y es muy interesante. Y entonces yo notaba que desde que empecé a practicar Aikido como que mi visión se ampliaba más, la visión periférica está muy bien, lo cual para situarte en un espacio es muy interesante. O sea, que no es aquello que llegues como un policía, sino que llegas y dices, a ver, yo veo hasta aquí, y veo hasta aquí. Aunque mi mirada te esté mirando aquí, yo veo todo esto, y para mirar más atrás solamente tengo que hacer así, ya veo hasta el lavabo. Y la cosa de estar en un escenario, de estar relajado, de estar pisando bien, de estar cómodo, de estar con... Y luego de responder a estímulos desconocidos desde la relajación, la mejor relajación que tengas en ese momento. El Aikido es un poco eso, ¿no? Responder con un gesto pacífico a un estímulo muy agresivo, mortal, a veces. Y poco a poco se va trabajando eso. Al principio ves una espada de madera y dices, esto es un palo, pero lo ves en manos de alguien que sabe y dices, joder, qué miedo. Y hay veces, pues eso, que empiezas a... te empiezan a hacer como cortes en la cabeza que acaban aquí, ¿no? Y al principio, pues, hay, 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 y luego hay un momento que respiras y no pasa nada. Y si alguna vez se escapa alguno es un accidente y justo aquí duele, pero no duele mucho, porque es una parte de la cabeza que es bastante dura. Pero también aprendes a, a gestionar el dolor, hay, hay técnicas que, hay técnicas que, 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 que duelen y tú poco a poco vas cogiendo como más, más amplitud articular. Y entonces, pues eso, mi técnica es tu estiramiento y viceversa, ¿no? Ajá. Y, y luego, claro, una vez estás enganchado, pues ya no, yo no puedo parar. Y comentabas que ahora empezarás a escuelas de, de, de artes escénicas, ¿no? Sí, en un espacio que se llama Filade me han propuesto, bueno, yo lo consulté con mi, con mi maestro, que, bueno, la, 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 es bastante verticalista la forma de, de... Sí, suele ser, las artes marciales. Y entonces, y entonces, y entonces, me, me, me comentaron que tenían ganas de hacer algo así y dije, lo primero que voy a hacer va a ser hablar con mi maestro y que él decida. Y entonces él me, 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 me casi me ha obligado, decía, tenía que llegar en un momento u otro, tenía que llegar en este momento y ya ha llegado. Qué bien, poder fusionar, ¿no? Sí. Estas dos artes que además están en ti. Sí, 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 es una, es una, es una maravilla, es una maravilla, la verdad. Muchas gracias. Pues para acabar, Andrés, me gustaría que dijeras a un actor o una actriz que esté empezando algo para que, bueno, algo que le dirías a alguien que está empezando ahora en esta carrera de la actuación. Y si quieres, lo puedes hacer directamente a cámara, puede ser una experiencia, algo que te gustaría que te hubieran dicho a ti cuando empezaste. Es que no soy mucho de dar consejos, yo la verdad, yo creo que, creo que es importante formarse bien, creo que es importante ser una persona curiosa. Ah, esa es tuya. Hola, persona que empiezas, espero no despistarte demasiado. Lo que decía, creo que hay que tener mucha curiosidad, hay que estar en contacto con el presente para saber hasta dónde llega el poder de la cultura. Y si es una pasión y si realmente, realmente es tu vocación, lucha por ello, lucha por ello porque se pasan tantas horas currando que si curras en algo que te gusta, no lo hagas, es otra cosa, es otra cosa. Pero sobre todo es eso, la responsabilidad a la hora de formarse. Por supuesto que puede llegar alguien que vea por la calle, pero si el tío no tiene el oficio, lo tendrá que aprender. Si quieres ser actor, aprende el oficio, como si quieres ser cualquier otra cosa. Aprende el oficio. Y luego, Javier Dolte, que es un director y autor argentino que nos gusta mucho, a veces dice, si estás condenado, pues estás condenado. Y si estás condenado ya no te puedes bajar del tren. Y eso, simplemente entérate si estás condenado o no. Y fórmate lo mejor posible y vive. Que luego ser actor es contar la vida con su otra cosa. Y ya está, no tengo mucho más que decir. Muchas gracias, Andrés. De nada. Muchas gracias. De nada, de nada. Me sabe fatal esto de dar consejos. No, pero al final es compartir, ¿no? Un poco lo que es como la visión a veces sirve. Es que no sé siquiera si me ha funcionado a mí. Yo creo que, bueno, es un buen consejo porque nunca te vas a hacer daño. Si te formas bien y si eres un tío curioso o una mujer curiosa y que sabe lo que está haciendo y sabe el mundo que pisa en el momento que lo pisa, pues eso vale para cualquier profesión. Totalmente de acuerdo. Eso vale para vivir. Total, exacto. Pues ha sido una frase o una sorracción de la vida. Y ya está, dejémoslo ahí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por llegar hasta aquí. Si tenéis algún comentario, dejadlo abajo. Ya sabéis que nos encanta leeros. Gracias, Andrés. Gracias a vosotros. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao. Chao. Gracias por ver el video.